Joven, quiero hablar con usted porque su sobrina y yo no funcionamos en la misma onda. Yo con mujeres tan guapas soy todo oído. ¿Está usted muy ilusionado con el gaviota? Al principio no, pero esto de ser armador tiene su atractivo. Empiezo a comprender a mi colega Onassis, ¿no le digo más? Cuando a revisar me pongo lo que ya tengo vivido Voy recordando cantares que tenía por perdido Y son tantas las canciones que vienen a mi memoria Que no hay recuerdo en mi vida, que no hay recuerdo en mi vida Que no aparezca una copla Poropopo, 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 peropero, poropopo, poropopo, peropero, poropopo, poropopo Con la cara lavada y recién peinada, recién peinada, recién peinada Niña de mis amores, que guapa está, que guapa está, que guapa está Viva el vino y la mujer Y la roja que calienta nuestro sol Viva el vino y la mujer Que por algo son regalo del Señor Y vivan los cuatro puntos cardinales de mi patria Que vivan los cuatro juntos Que forman nuestra bandera y el escudo de mi España Que será, será, lo que tú tendrás Que será, será, lo que tú tendrás Pequeña mía Que ni azul me parece el mar Ni en el cielo calienta el sol Ni los campos lucen igual Si me falta tu amor Anita, qué lindo nombre Tu nombre, cariño Qué bellos ojos los tuyos tan lindos Anita Cariños hay en el mundo Mi vida como el granito Pero tú sabes mis cielos Que no existen como el mío Yo le he cantado a la madre y he cantado los amores Y he cantado a los campos, al amigo y a las flores Nunca cante aquella cosa que a comprenderla no alcanzo Si alguien quiere recordarme, si alguien quiere recordarme Que me recuerde cantando Con el aire que tiene, que tiene mi niña Que tiene, que tiene, que tiene mi niña Que tiene, que tiene, que tiene mi niña al bailar Que parece que tiene, que tiene mi niña Que tiene, que tiene, que tiene mi niña Que tiene, que tiene, que tiene la sala de la mar Yo tengo una moneda, una moneda, una moneda Donde grebe tu nombre, niña rumbera, niña rumbera Almería 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 Almería